Juzga a una persona solo si eres perfecto. Si no es así, mejor cierra la boca. La mayoría de las veces deberíamos cerrar el hocico. Algunas personas no te son fieles, solo son fieles a lo que necesitan de ti. Una vez que su necesidad cambia, también cambia su lealtad. Es decepcionante que defiendas a una persona pensando que es diferente y al final termina siendo lo que todo el mundo decía. Cuando el malagradecido se le olvida a quien lo ayudó, la miseria le refresca la memoria. La verdad desilusiona a la gente, por eso muchos no están dispuestos a escucharla, ya que siempre es dolorosa. Tranquilo, toda persona tiene derecho a actuar o ser estúpida, solo que algunos abusan de ese privilegio. Yo discuto y peleo solo con la gente que me importa, con los que me valen madre, siempre estoy de acuerdo. Llega un momento en el que ya no te duelen tantas decepciones, solo te aburres de ellas, ya que te acostumbras a que la gente te falle. El problema de las mentes pequeñas es que siempre tienen la boca abierta, no te juntes con ellos. Amigo mío, si una mujer le da las nalgas y la penfla en la primera cita, quiere decir que le gustaste, pero sería una condena enamorarte de ella, ya que no eres, ni serás el único en su vida, y hará lo mismo con los demás hombres que conozca. El que dice tener la conciencia limpia, suele ser porque tiene problemas de memoria. Dura verdad, pero es más probable que la mujer le dé el cuerpo entero a un hombre siempre y cuando él no sea un simple mequetrefe, para así gustarle. Qué irónico resulta, que la persona que te hace feliz los días, es la misma que te hace mucho daño. Y a veces el mayor acto de amor hacia una persona consiste en desaparecer de su vida. Nunca subestimes a una persona callada, las cosas importantes se planean en silencio, en el anonimato. Si de algo me arrepiento, es de no ser lo suficientemente cabrón y frío con algunos en ciertas situaciones de mi vida. Ironía es desahogarse con un extraño, porque quienes nos conocen no nos prestan atención.